Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a dar inicio. Gracias. Vamos a esperar unos dos más y arrancamos. Muy bien. Vamos a dar inicio. Vamos a continuar. Llegamos nuevamente a una finalización de una jornada semanal. Donde en esta ocasión vamos a continuar. Son rellenos de series. Si ustedes recuerdan, creo que la eficiencia o muchas veces la facilidad para trabajar en las paqueterías de Office o los diferentes programas es la cantidad de clics o clics que uno da al momento de estar trabajando o llamar a alguna herramienta. Sí. Por lo cual Excel presenta mucha información para poder facilitar esa eliminación de clics y a la vez nos garantiza de que se reduzca el sesgo o el margen de error que puede existir al momento de digitar. Muchos de los problemas del manejo de la información es por la limitación. Uno porque consume mucho tiempo y dos porque cada quien tenemos como una apreciación de lo que vamos a ingresar. Algunos, por ejemplo, ingresan todo en minúscula, otros ingresan todo en mayúscula, otros ingresan respetando las normas de ortografía y redacción. Otros no respetan como la codificación de algunos símbolos, algunos códigos para poder capturar información. Y eso a nivel de Excel, por lo menos, si cambiamos la configuración principal, eso hace de que no pueda correr la fórmula. Es decir, que no pueda funcionar porque no identifica el dato principal, que es lo que usualmente le llamo atributo. Entonces, por eso existen un montón de técnicas que una de ellas es la serie de rellenos que nos va a permitir poder facilitar, como les decía, la limitación, la incertidumbre de la digitación. Nos va a facilitar no estar rellenando tanto, tanto dato que de una u otra forma nos va a ahorrar tiempo y, bueno, nos va a hacer más fácil nuestro trabajo, ¿verdad? Vamos a, antes de esto, a darle seguimiento a la parte que siempre es importante verlo. Bueno, los quiero felicitar porque la mayoría estuve chequeando y la mayoría sí ha avanzado con lo que es la plataforma. Y incluso algunos ya están con la tercera sección, ¿sí? O sea, quiere decir que se van adelantando a los eventos. Es como quizás lo ideal que uno necesitaría, ¿verdad? Que ya vengan avanzado con... Con los clases que se va a dar para que tengan una idea de lo que vamos a trabajar. Voy a compartir pantalla y me confirman. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, sí se ve. Muy bien. Entonces, tenemos acá... Que miren, por acá solo Amy queda pendiente. Tiene el 66%. Luego tenemos a Isis. Solo creo que ha trabajado una parte. Y el resto ha venido, Wendy, que ha venido avanzando. Incluso Teresita creo que ya, miren, ya trabajó completo el curso. Teresita, ya lo terminamos. ¿Dónde está Teresita? ¿De Busa? Ah, ya se puso Busa. Entonces, sí, ya le vamos al diploma a Teresita. Igual que en Don Inmer, ¿verdad? Trabajaron juntos, me imagino, ¿no? No se reunieron para resolverlo. Ok. Entonces, démosle seguimiento. Yo lo que busco es que no se les acumule el trabajo. Esto es un curso bastante accesible. Si ustedes notan la forma de aprender, no es el tradicional. Y, pues, les puede permitir cumplir los requisitos mínimos y a la vez ir aprendiendo. Para que no vayan a descuidar la plataforma, por favor. Vamos a darle seguimiento a lo que es la asistencia del grupo. En este caso, tenemos a Donnie Eradio. Presente. A Amy Lisette. Imer Oswaldo. Sí. Este, Isis Guadalupe Mejía. Sí. José Ángel Barahona. Presente. Muy bien. Luz Estela Portillo de Maraceli. Presente. Lenda también, ya luego ya, ya. Ya levanté la mano. Marta Florencia Carías. Presente. Marvina Alexander. Este, Nelson Enrique Chávez. Don Nelson. De Ángel, dijeron. Rolando Alvarino. Gracias. Rosana Elizabeth. Ya levantó la mano. Ruth Ester de Vázquez de Melara. Presente. Ruth. Este, Tatiana. Presente. Perfecto. Tati. Este, Teresita de Laida. Wendy. Y vamos con Jessica Claribel. Presente. Perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a continuar lo que son la temática. En este caso son lo que son la serie de rellenos de Excel. Y creo que algunos ya lo manejamos, ¿verdad? Este, quizás son de las primeras cosas que aprendemos, lo que logramos ver. A veces no tenemos ni siquiera precedentes o antecedentes de cómo fue que lo aprendimos. Pero el objetivo será que ustedes puedan aprender a utilizar sus propias series para poder construir series repetitivas. Además, los rellenos de, los seres de relleno nos permiten a nosotros, cuando estamos creando listados, estamos creando encabezados, que busquen una tendencia de tal forma de que no tenga que estarlos escribiendo todo. Por ejemplo, si nosotros hacemos lo que yo usualmente hago, por ejemplo, de poner un listado de nombres y a la izquierda o en la primera columna colocarle un correlativo o una serie de números, de tal forma que eso me pueda servir a mí, al momento de estar impreso, ubicarme dentro de la hoja, no vamos a estar digitando uno, dos, tres, cuatro, sino que sencillamente utilizamos las diferentes como métodos para poder rellenar toda esa serie. Así podemos crear serie de números, serie de días, serie de meses, fechas, horas, por ejemplo, y periodos. Cuando hablamos de periodos, estamos hablando de que nos vamos a enfocar en tramos, por decirles algo, que vaya creciendo de dos en dos, o que vaya creciendo la diferencia, el relleno vaya creciendo de un, tenga un incremento. O, por ejemplo, cuando yo quisiera crear, por decirles algo, una serie donde solo se vaya repitiendo los días de la semana laboral, por ejemplo, de lunes a viernes, ya que si nosotros lo corremos o lo arrastramos o lo transponemos de, en su forma normal, va a acarrear hasta el domingo, ¿verdad? Probablemente no nos interesa que aparezca el sábado y domingo porque es algo que quizás no se va a desarrollar en esos, en ese periodo de tiempo. Entonces podemos hacer una serie, ya sea por, 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 por días de semana laborales. O podemos hacer, por decirles algo, que yo ponga algo personalizado, que yo ponga, quiera, quiera detallar, por ejemplo, un plan de sesión que nosotros hacemos al momento de, de, de planificar una asignatura. Tenemos tutoría uno, asesoría uno, ¿verdad? Pero son 16 semanas y está repitiendo tutoría dos. Esto se me hace demasiado largo, a veces hasta demasiado perezoso, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es arrastrarlo o darle una, una instrucción a Excel para que me cree, T1 a 1, T2 a 2 y así sucesivamente vamos creando lo que son, lo que son, este, la serie de rellenos en, en la parte de datos. Pero bueno, vámonos, vámonos a la hoja de Excel, por favor, hábrala y vamos a comenzar a trabajar. Esta sesión está fácil y nos va a permitir irlo trabajando. Acá yo les he colocado, este, una, una tabla para poder ir midiendo los diferentes, este, o para poder ir practicando los diferentes formas de crear relleno. O sea, para que ustedes vayan teniendo una idea. Por ejemplo, si yo quisiera, acá tengo, quiero ver alrededor de, qué sé yo, le voy a poner, lo voy a hacer así ahorita para no irme, este, tengo alrededor de, ¿cuántos números? Diecisiete números, o sea, tengo listado de diecisiete, para poder llenar diecisiete personas. Si yo quisiera colocar de, a partir del uno, del número, número uno, hasta el número diecisiete, ¿cómo podría hacer para rellenar esa serie? Sin de estar digitando del uno al diecisiete. ¿Alguien tiene una idea cómo podemos hacerlo? Ponemos el mouse en la esquinita. Ajá. ¿Verdad? Y cuando se convierte en crucita, lo, lo, lo arrastramos hasta donde queremos. Ok, pero primero tengo que arrojarle un dato, ¿verdad, don Nelson? Sí, correcto. Entonces, tú lo que me dices es que, cuando agarra esa crucita de negro, lo arrastro hacia abajo. Correcto. Pero ahí lo que me parece es que todo se volvió uno. Pero ahí, en el menú que aparece ahí, podemos escoger la opción, otra opción. ¿Algo? ¿En cuál menú? Esa es la, 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 el ícono que aparece en la última. Esa, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Bien, eh, acá tengo la opción para convertirlo en serie de reyendo. Lo vamos a hacer, es esta opción. Perdón. Pero ahí tenemos que poner uno y dos. Después del dos, tenemos que hacer lo que dice don Nelson, para que siga la secuencia. Perfecto, ¿verdad? Es otro método, miren, es otro método, ¿sí? Vamos a trabajar, aquí ya me dieron dos métodos para poder trabajar. Miren, sencillamente, vamos, este, y sí creo que me, me, me colaboró, ¿verdad? Ruth. ¿Quién me está hablando, Ruth? Ok, vamos a trabajar el método que mencionaba Ruth, por ejemplo. Si yo le doy uno, a veces, mira, a veces no sé por qué Excel se comporta de esa forma, pero, por ejemplo, voy a, voy a dar mayor zoom. Por ejemplo, si yo le doy uno y le doy doble clic acá, acá, me tendría que correr la serie. Pero no sé por qué, a veces cuesta que me lo dé. Entonces, sencillamente arrastro, ¿verdad? Arrastro. Pero acá, lo que he creado es como la repetición de la serie. Bueno, no es ni una serie, sino que la repetición del valor que puse arriba. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el método de Ruth ahorita. Pongo uno y pongo dos. De esta forma, acá, yo ya tengo, y lo que le voy diciendo a Excel es que él vaya tomando una tendencia a esa serie de números. Es decir, que tenga un incremento en una unidad. Yo aquí le puedo dar doble clic o lo puedo arrastrar. Cuando yo le doy doble clic, miren, me va aumentando en una serie, en un, en un, y con esto puedo evitar o puedo ahorrarme el tiempo de estar ahorrando. ¿Sí? ¿Se lo logró ver? ¿Se lo logró ver? ¿Se lo logró ver? Le puse el dos y el dos me copió. Vaya, lo que tenés que hacer es eso, ¿verdad? Uno y dos. O sea, pones uno y dos. A veces se vuelve algo rebelde, Excel, no crean. O sea, se vuelve algo rebelde y a pesar de que uno ya lo ha hecho varias veces, lo deja mal a uno. Entonces, y acá selecciono el uno y el dos y lo arrastro. ¿Sí? Y lo arrastro. Probemos ahora. ¿Ya Teresita lo logró hacer? ¿El resto del equipo, cómo va? Ya también, ya te salió, ¿verdad, Nelson? Igual con Donny, igual con Tatiana. Marvin también. Ruth, Isis. Sí, ya. Ya estuvo. Muy bien. La otra opción es como la que mencionaba Don Nelson, ¿verdad? Yo coloco el valor número uno y miren, y le doy doble clic. Acá, lo que ha hecho es repetirme el valor en todas las series. Entonces, cada vez que yo tengo seleccionada la serie, me aparece aquí como este menú que tengo acá, o menú de opciones de autorrelleno. Entonces, yo le doy clic y vean, me aparece una serie de rellenos. Entonces, el primero que vamos a descubrir es el siguiente. Yo le doy serie de relleno, o sea, le doy clic en serie de relleno, y ya me hace de manera similar a lo que trabajamos en la columna anterior. O en todo caso, si yo lo hago hacia la, digamos, lo hago a nivel de columnas, o sea, me va hacia la derecha, le doy serie de relleno, y ya he logrando tener una serie evitándome estar digitando dato por dato. También, por ejemplo, si yo acá tengo, lo tengo coloreado, este color, por ejemplo, y le coloco el número uno, al arrastrarlo, vean, al arrastrarlo, como jala todas sus propiedades, ¿verdad? Jala todas sus propiedades, jala, muy bien, Lenda, jala todas sus propiedades, jala tanto el formato que tiene, el color de la celda, el tipo de letra, el tamaño, el tipo de forma de su tamaño, y jala el número, ¿verdad? Entonces, yo, venga, vamos a investigar qué es lo que hace el botón rellenar formato solo y rellenar sin formato. Si yo le doy clic acá, lo que ha hecho es nada más trasladarme el formato. Si solamente me ha trasladado el formato, voy a practicar con otro color acá, y le voy a poner este naranja, o este, y le voy a poner uno, y si yo lo arrastro, y le doy relleno sin formato, miren, me arrastra la serie, ¿sí? Pero sin formato, es decir, solo me dejó en blanco, y este, aunque tenga color, queda de esta forma. Entonces, para que yo pudiera aprovechar, digámoslo así, el formato, digamos, le voy a poner un color acá, este, de este mostaza, lo arrastro, y le pongo serie de rellenos. O sea, ahí está la permutación. Yo he hecho aquí cuatro permutaciones o cuatro combinaciones. El normal, digamos, hacia, de manera de columna, o manera, este, de arriba hacia abajo, en manera filas, o sea, de izquierda a derecha, o lo podría haber hecho de derecha a izquierda, arrastrarla con, que solo jale el relleno, que arrastre sin el relleno, y que arrastre con el relleno con la serie. ¿Se logró ver esto? Muy bien, entonces, practiquen estos cuatro colores, pásense aquí abajo, ¿verdad? Para que les pueda funcionar el relleno, seleccionen cuatro filas, y le quitan, y le dan sin relleno, miren, para que les funcione el relleno. Lo cuadriculen, y practiquen esas cuatro partes que están ahí, por favor. Practiquenlo, y me van validando, por favor. Les tiene que quedar, tal como aparece en la, en la, en la imagen, o en el ejemplo, ¿verdad? Gracias. 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 ¿Pueden encontrar la funcionalidad de los botones que les menciono? ¿Lo pudieron hacer? ¿Jesse? ¿Marta? ¿Don Nelson? Muy bien. Páutame la respuesta para poder seguir avanzando, ¿verdad? Que hay varias formas. Muy bien. Vamos a trabajar. Una cuarta forma de rellenar una serie numérica es con fórmulas. Y por lo menos yo en estos últimos tiempos es de los que más utilizo porque se me hace más fácil poder trabajar, ¿sí? Poder trabajar. Entonces, lo que hago con fórmulas, venga, pon atención acá, vea la pantalla. Yo coloco el valor inicial, que en todo caso, la mayoría de veces comenzamos con el 1, ¿verdad? Comenzamos con el 1. Entonces, activo el símbolo igual para que me, digito el símbolo igual para que me active que le voy a brindar una fórmula. Le coloco el valor de la celda anterior y a esto le sumo 1, ¿miren? Y acá ya tengo 2. Le doy doble clic y ya me ha corrido la misma serie por medio de una fórmula. Esto es la desventaja que tiene. Bueno, la ventaja que tiene, mejor dicho, es que si yo elimino una fila, sencillamente lo que hago es darle otra vez, doble clic y ya me corre la serie otra vez, ¿sí? ¿Se logró ver? Si se logró ver, pues, practiquemos. Ok, con gusto, Lenda. Lo que hago es lo siguiente. Voy a borrar la serie. Lo que hago es lo siguiente. Coloco un valor acá inicial, que puede ser 1. Le doy igual. Le doy clic a la celda donde está el valor inicial, que es, queríamos que la celda 10 de 8 y lo aumento en un valor. O sea, lo aumento. Acá pueden ver, lo aumento en más 1. O sea, quiere decir que llegué al 2. Y le doy doble clic y ya tengo la celda. Hoy sí, Lenda. Esto también me puede ayudar a mí a hacer incrementos, no solamente en una unidad, ¿verdad? Lo puedo incrementar en 2, en 3, o sea, es decir, 1 más 3 me va a dar 4. De ahí lo voy incrementando de 4 en 4, o sea, más 4, más 4, más 4, más 4. Y así voy creando el, el, la serie de relleno. Sí, este. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ya lo he logrado trabajar? Al hacer la fórmula, sí me rellena el 1 y el 2, pero ¿cómo relleno a los demás? Bueno, digamos, llegaste hasta aquí con esta fórmula, el 1 al 2. Ajá, le di entre y me traigo el 1, el 2, ¿verdad? Pero lo dejo. Entonces, de ahí solo arrastrarlo, solo arrastrarlo como se conoce. Ah, lo mismo. Igual que la anterior, similar. Ajá, lo arrastrar, pero para que no, ¿verdad? O sea, no vayan a hacer esto, no hagan esto para arrastrarlo, sino que sencillamente hacen esto. Ustedes van a ir hasta acá, no hagan esto porque les va a dar error. Por favor, recuérdense, les va a dar error porque ustedes tienen que aprender a usar la sintaxis. Aquí me está diciendo que, miren, aquí él creó una serie. Creó una serie, vean, ¿cuál es el clavo? Que este se incrementó en 1, miren, porque aquí no hay fórmula. Entonces, aquí sí hay fórmula. Entonces, este se incrementó en este. Acá vuelve a crear otra serie, miren, este lo incrementa en 1, el 0. Entonces, lo ponen en el 2 y le dan a arrastrarlo. Sí. ¿Y si es? No, se le déle 1. Sí, lo que tienen que hacer es esto, miren. Le doy, dígito el 1, le doy igual, en una fórmula sencilla, y más 1. Y luego, desde el 2, desde el número 2, yo le doy doble clic o lo arrastro. Vamos a ver si doble clic y miren, ya me creó la serie. A partir del 2, ¿valídame quién llevó hasta ahí? Muy bien. Ok, presten atención acá. Les voy a dar una información que no sé si ya la manejan. En su momento ya les había dado este tipo de información, pero ahora se lo vamos a hacer más detallado porque ya les logré encontrar una aplicación. ¿Se recuerdan de que yo les hablé de una tabla que se llama código ANSI? Este código ANSI, por ejemplo, tiene un valor numérico y combinado con la tecla control, me va tirando la imagen o el carácter que tengo a la derecha. Por ejemplo, si yo quisiera digitar, creo que la más común, quiero ver si está por acá, el 64, miren, aquí está. Si yo quisiera digitar la roma, yo le doy clic a una celda, ¿verdad? tengo presionada la tecla AL y en el teclado numérico, con la tecla presionada AL, yo le doy 64 y me aparece el carácter, ¿sí? Se logró ver acá, por ejemplo, lo voy a hacer otra vez, acá tengo el número y tengo el símbolo que quiero colocar, si yo le doy AL y digito 64 y luego suelto, me aparece el símbolo de arroba, por ejemplo, si yo quisiera poner, miren este símbolo, más menos, más menos, vamos a ver qué sucede, pongo el símbolo, la tecla AL y le pongo 241, al soltarla, miren, me tira el símbolo, más menos, practiquen eso ahorita, póngale AL al 241 para que le tire el más menos y pongan AL 64 para que le saque el arroba, ya Marvin ya lo trabajó, entonces esta es una tabla de resumen, ¿verdad? Van a encontrar más, ahora tiene que haber más, ¿verdad? Incluso faltan aquí unos caracteres especiales, pero me quiero basar en eso, ¿sí? ¿Ya lograron trabajar esta parte? Ingeniero, pero no para todos los teclados es igual, porque a mí, y el otro es 200, me da documento para imprimir y para sacar el arroba es control al Q. No, 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 vaya, miren, ustedes tienen un teclado, ¿verdad? Creo que todos tenemos un teclado como este, tenemos la parte alfabética o la textual y acá tenemos una, como una, como una parte numérica, o sea, donde están los números, ¿sí? Sí. Sí. Ok, entonces tú vas a presionar la tecla AL que está acá, sin soltarla, vas a ir a buscar la numeración aquí. Cuando soltés, te tiene que dar ese resultado. Sí, 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 ya me dio el arroba, pero control al Q también es otra fórmula, ¿verdad? Así es, es otra forma. Control al Q. Ajá, es otra forma, acuérdate que hay mil formas de hacer, hay mil cosas, hay mil formas de hacer un dato, ¿verdad? Pero yo les estoy explicando cómo sacar el ANSQ, ¿verdad? ¿Estamos bien? Perfecto. Entonces, vean, les voy a preguntar yo a ustedes, hagamos una prueba. Ubíquense donde dice carácter. Imagínense, imaginémonos que nosotros queremos sacar, sacar, o perdón, queremos obtener, quisiera poner de manera, en columna, el abecedario, ¿sí? El abecedario. Por lo menos los 17 primeros, los primeros 17 letras. ¿Cómo creen ustedes que yo podría sacar el abecedario con lo que hemos aprendido hasta ahorita? Ah, la primera, sí. Y arrastramos. Y arrastramos, ¿verdad? Le voy a dar A. Y luego la B. Tiene que ser la B para que genere el orden lógico. Sí. Vamos a primero probar, vamos a probar primero con, 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 por ejemplo, esto. Vamos a probar primero con el AISIS. Que yo lo arrastraba y le decía, sería de relleno, ¿verdad? Y ya le generaba esto. Acá voy a hacer lo mismo. Voy a poner A, lo arrastro. Pero si usted lo nota, como esto es un texto, solo me habilita, rellenar formato solo y sin formato. O sea, me habilita esto que está acá, de los colores. Entonces, probemos con el AISIS, pongámosle B. Lo selecciono, A, B, y mire lo que sucede. Me tira, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B. Y no es la opción de un relleno de serie. Porque el relleno de serie es para, con el AISIS, este, es para numérico, ¿sí? Para numérico. Entonces, acá, ¿cómo yo hago para poder crear el abecedario? Miren, hay una función que se llama... Alfamérico. Claro, una función que se llama CAR. Esta función CAR, por ejemplo, ¿qué es lo que me dice? Se combina con la tabla ANSI. Por ejemplo, si... ¿Quién me da un número al azar? Del 1 al 100, ¿quién me da un número al azar? 49. 49, uy, por poquito, ¿verdad? Entonces, el número al azar, le pongo igual... CAR, así como voy en CAR, miren, aquí me lo activa. Pongo el paréntesis y me pide un número. O, en todo caso, me pide la ubicación de una celda. Le doy, clica acá, y vean lo que sucede, me arroja el 1. ¿Por qué? Porque él dice, mira, en el código ANSI, el número 49 representa el número 1. Vamos a ver si no me estoy equivocando. Vean, el número 49 representa lo que es el 1. ¿Se logra comprender la sintaxis de esa ecuación? Bueno, es de esa función. Sí, levántame el pulgar, se logra comprender, porque ahorita lo voy a poner a pensar. Levántame el pulgar. Y a los que no lo levanten, a ellos les voy a preguntar. Ok. Entonces, vean. Si yo quisiera aquí sacar una celda que me permita, sí, que me permita, que me permita, este, ayúdenme con el micrófono, que me permita sacar, perdón, o crear el abecedario, ¿cómo lo podría hacer? En vez de escribir donde dice valor numérico, escribir la letra A. ¿Escribir la letra A? ¿Me dice valor numérico? Escribir la letra A. Por ejemplo, aquí voy a poner el lado, mirá. Me va a dar el rojo. ¿O en el carácter? Bueno, no sé. Bueno, volvamos a emprender la sintaxis. Aquí la voy a explicar. Y le ponemos car 65 y luego car 65, porque el 65 es la A. Ok, veamos. Pero el 65 no se lo voy a poner aquí, sino que solo, porque acuérdate que la sintaxis de esto, lo que hemos hecho es, la función entre paréntesis va al valor de la celda E8. Entonces, el 65 no se lo voy a poner. En el valor numérico. En el valor numérico. Entonces, le agregamos la unidad. Le vamos agregando uno para que va a ir bajando 86. Felicito, y así va bien, va bien. Pero acuérdate que no todos tenemos el ritmo de aprender así, ¿verdad? Vamos bien. Ahorita vamos por partes. Solo hemos sacado la sintaxis para comprender la función car. Por ejemplo, cuando me están preguntando y me dicen, bueno, miren, lo que yo le... Me están preguntando que no entienden la función car. Ahora, si yo digito un número acá, solo se lo voy a aplicar ahí rapidito, digito un número acá, y yo aplico la función car, lo que le estoy diciendo es, vaya, miren, la función car va a tomar entre paréntesis el valor que tengo en la celda E10. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que según la tabla Anski, este número 10 va a representar un carácter. Para que la función car lo notifique, yo envuelvo entre paréntesis el número, el número, el valor numérico de ese carácter. Al darle enter, voy a poner 11 porque había sido nul. Me está tirando este carácter. Me voy al 11. Me voy a poner un número más representativo. Permítame, 25, por ejemplo. Me voy y me dice que este valor numérico... Le voy a poner 33, mejor, porque ya estoy complicando la vida. Este valor numérico en la tabla Anski, el 33, representa el símbolo de admiración de cierre. ¿Cómo lo voy a obtener en carácter? Utilizando la función car. ¿Sí? Entonces, ahí está la implicación para los que no la captaban. Entonces, Jessica, mire, si el 65 representa la letra mayúscula A, yo acá le voy a poner 65, le doy igual acá, y sí, controlé tu micrófono, por favor. Le doy 65, pongo la función car y le digo que me da el carácter del valor que se encuentra en la E68, que es en la E8, perdón, que en este caso es el valor 65. Me arroja la letra A, o sea, la letra A mayúscula. Como acá, el valor que se encuentra en la columna E representa un número, yo lo puedo sumar. Entonces, reproduzco esta fórmula, le pongo más uno, y arrastro esta parte de acá. Lo transformo en serie, o sea, 66, 67, 68. Y ya me puede dar a mí lo que es la siguiente letra. Pero veamos algo. Para que la ecuación me funcione, la arrastro, y miren, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, y ya puedo tener el valor que tengo aquí. Si yo ya no, ¿se logró ver hasta acá? Si yo borro esto y ya no lo quisiera hacer, o sea, yo solo pongo el valor inicial, ¿verdad? Entonces, lo que hago es más uno. Y acá le pongo, perdón, le pongo F4, o sea, lo hago relativo, lo arrastro, y le pongo más uno. Ya me da el valor B, ¿sí? Y ya con eso lo voy a ir incrementando en uno. Y de acá lo arrastro. Pero a ver, me tiene que sumar E8, tendría que ser. Vamos a ver acá para que podamos utilizar el más uno. ¿Y por qué mejor a la columna donde dice valor numérico, al sesenta y cinco le va agregando uno, lo arrastra, y luego solo donde dice card, en vez de ponerle, le pone la celda, para luego arrastrarla también. Yo lo hice así y así tengo todo el abecedario. Sí, correcto, pero lo quiero trabajar, lo quiero trabajar, como te digo, para que se haga con el más uno. Pero bueno, ya lo voy a, ya lo voy a, la vamos, la vamos a identificar. Entonces, permítame, solo le quito la relativa a esto, ahorita lo corrido. Hagamos esto ahorita para mientras busco la sintaxis. Coloquemos del sesenta y cinco, creemos una serie de relleno del sesenta y cinco al ochenta y uno, y luego utilizamos la función card, donde dentro del paréntesis quede sesenta y cinco, sesenta y seis, sesenta y siete, sesenta y ocho. Y lo vamos, este, arrastrando. Sí, probemos eso ahorita para mientras busco la otra forma. Traten de sacar la abecedaria, por favor, y me van validando. Y a la vez, ahora que ya trabajaron esto, trabajen el valor, el carácter minúcula. O sea, trabajen para poder obtener el carácter minúcula. O sea, trabajen para poder obtener el carácter minúcula. Trabajen el carácter minúcula. Trabajen el carácter minúcula. ¿Cómo van con el carácter minúcula? ¿Lo lograron sacar? ¿Lo lograron sacar? Trabajen el carácter minúcula. 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 hasta acá. ¿Hasta dónde, ingeniero? No veo su pantalla. Terminó hasta el valor abecedario. Gracias por ver el video. ¿Quiénes están hasta aquí ahorita? Ingeniero, a mí no me agarró con car, no te dice carácter, me parece. Porque si ponía car, no me agarraba. Ok, entonces el nombre de la fórmula de tuyo se llama carácter. Pero te funcionó, ¿verdad? Sí, sí, así sí. Igual a mí, ingeniero, yo ya lo tengo ahí. Muy bien, Marvin. ¿Cómo estamos con el resto del equipo? Jesse, Isis, Menda. Muy bien, don Imer. Ok, continuemos entonces. Miren, continuemos entonces. Por ejemplo, para el caso de las fechas, es un poquito más fácil. Yo digito el nombre de la fecha, perdón, el día de la semana, perdón, es un poquito más fácil, lo digito, y le doy doble clic y ya me lo trabaja de lunes a domingo. Acá viene lo que yo les decía, miren, yo no quiero que aparezcan sábado y domingo porque en mi calendario que yo voy a hacer o en mi programación solo son días hábiles, de lunes a viernes. Nosotros solo trabajamos de lunes a viernes. Entonces, acá yo le doy rellenar días de la semana, ¿sí? En relleno yo tengo estos cuatro o cinco botones que me van a quedar de tarea investigarlo, los que no lo logremos ver, ¿verdad? Entonces le doy rellenar días de la semana y vean, ya me hace una serie de lunes a viernes, de lunes a viernes, ¿sí? Ya tengo esas dos partes, ¿sí? Tengo esta y vean, se vuelve a repetir con de lunes a viernes. Trabajen esas otras dos columnas, por favor. Trabajen ingeniero, me perdí con los días de la semana. Ok, Tati. Acá, en esta columna, en la columna ahí, solo colocas lunes y le das doble clic o lo arrastras, ¿verdad? Te va a sacar los días de la semana, pero si te fijas, de lunes a domingo. Si le das acá lunes, nuevamente, ¿verdad? Te va a arrastrar este... Te va a arrastrar de lunes a domingo siempre, pero tú le puedes dar clic acá y le puedes decir que solo querés los días de la semana. Lo que va a ocurrir es que te va a producir de lunes a viernes y ahí se va a volver a repetir otra vez de lunes a viernes. O sea, va a ir creando una serie de lunes a viernes, de lunes a viernes, a diferencia de este que lo va a ir creando de lunes a domingo. No sé si lo viste, ¿verdad? Ok, saquen esas dos columnas y me validan, por favor. Perdón, ingeniero, tengo una consulta para sacar el de los días hábiles con que fórmula los sacos, disculpen. Cuando lo barré, ¿verdad? Lo barré, acá lo voy a hacer, mira, le doy lunes, le doy doble clic, me activa en la herramienta opciones de autorrelleno y aquí, mira, rellenar días de la semana. Ah, ok. Ok, gracias. Bueno. Gracias. 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 acá para poder ver todo esto, miren ya falta poco y quiero que se lleven este conocimiento porque todavía falta ver esta herramienta que se llama rellenar muy bien, veamos con las fechas, miren con las fechas igual, con las fechas podemos poner 17 de febrero del 23 es lo grande, ¿verdad? porque no me cabe el número, lo arrastro y ya él me hace un correlativo del 17, 18, 19, 20, 21 y 22, ¿verdad? entonces o en todo caso me puedo valer también aquí si me permite sumar, por ejemplo me puedo valer con la fórmula, le doy igual, pongo la fecha más uno y ya me permite ir sumando día con día o por ejemplo cuando yo hago una programación, ¿verdad? una programación de las fechas que me toca por ejemplo hacer auditoría, le pongo 17 más 5, o sea cada 5 días la voy a estar haciendo, me toca caer el 22 y hago una tendencia de ir incrementando cada 5 días, cada 5 días, entonces ya me va generando esa información por medio de la ecuación en este caso lo vamos a hacer de esta forma, igualmente también si yo quisiera que esa tendencia de fechas que yo le di solo me considerara días hábiles, o sea que me considerara días hábiles, nuevamente le voy y le pongo rellenar días de la semana y acá solo hemos, solo tenemos, miren voy a ponerle fecha larga, solo tenemos viernes de lunes a viernes y acá tengo todos los días del periodo de los 17 datos que toma, sí, acá tengo viernes, como comencé con viernes, ¿verdad? va a llegar hasta acá y otra vez viernes, de lunes a viernes y de ahí se repite otra vez de lunes a viernes, obtengan estas, ah perdón, voy a trabajar este de acá y acá, por ejemplo, si yo quisiera hacer una tendencia de los últimos días de cada mes, 31 de enero del 23, me coloca ese dato y perdón, me voy a ir acá y acá puedo poner, miren, rellenar meses y ya me pone esta tendencia, lo que me da son los últimos días de cada mes trabajemos esta parte, por favor, estos tres columnas tres columnas tres columnas dos tres 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 Gracias. ¿Lograron trabajarlo? ¿Tati? Te veo ahí confusa, ¿no? ¿O concentrada? Dime, ¿qué te ayudo? Concentrada. Concentrada. Muy bien, rellenen estos tres. Consideren, para que podamos tener igualdad de datos, consideren a partir del 17. Y aquí a partir del 31 de enero. Veo una pregunta. Dime. En el último día de cada mes, ¿cómo los aportan? Ok, con el 31, ¿verdad? De 31 de enero. ¿Cuánto fecha del 23? ¿Cuánto en el año? ¿Él te lo va a convertir o si no, le arrastrarás? Le arrastrarán a cero, ¿verdad? Le arrastrarán a cero, ¿verdad? ¿Dónde aquí? ¿Le podemos decir? Rellenar meses. Aquí creo que te va a parecer, así te va a parecer. Porque yo no tengo ya con fecha. Así te va a parecer. Porque yo no tengo con formato de mes y día. Así te va a parecer. Así te va a parecer. Así te va a parecer. Gracias. Muy bien, vamos, vamos bien. Ok, avancemos. Póngame atención, acá vamos, en esta columna, en la columna N, vamos a crear rellenos personalizados, o sea, como que yo le quisiera dar una personalización, ¿se acuerdan cuando creábamos formato personalizado? Por ejemplo, cuando yo quiero hacer una programación, ¿verdad? Y digamos que tengo acá la lista de estudiantes, o sea, aquí tengo los estudiantes, acá pongo las fechas, pero ya en datos, ¿verdad? En datos, fecha del 2, del 23, y yo quiero hacerle ver al estudiante que esa fecha que está acá va a ser una tutoría, o sea, una tutoría es diferente a una asesoría, y la fecha del 15, del 23, del 15, del febrero del 23, va a ser una asesoría, entonces le pongo a 1. Entonces, coloco los rangos de fecha, ¿verdad? Por 16 semanas, y entonces yo quiero que esto se vaya corriendo que en la siguiente fecha, que podría ser, por ejemplo, aquí le voy a sumar más 7, porque nos volvemos a ver entre la siguiente semana, ¿verdad? Es el 21, y este le puedo sumar más 1, entonces me vuelvo a ver casi una semana después. Si yo quiero que este que está acá, darle a entender que esta es la tutoría 2 y la asesoría 2, sencillamente hago lo mismo que con la serie de números. Selecciono y arrastro, ¿sí? Y arrastro. Vean, miren, acá me ha creado, he creado yo, un relleno personalizado en base a una letra y un carácter. Excel ha logrado identificar que se va a ir incrementando el número en 1, de 2 a 2, etcétera, etcétera. Entonces, lo mismo vamos a hacer acá, solo que para columnas. Le pongo T1 a 1, lo selecciono y lo arrastro. Y ya tengo, miren, T2, T3, T4, T5. Por acá tengo, miren, me ha ocurrido esto, no sé qué habrá pasado. Pero no tendría que darle, no tendría que darle ese error. Voy a corregir esto manual, no sé qué le está haciendo, no sé qué le ha pasado a Excel. Sí, ahora sí, miren, T1, T2, T3, T4. Por acá les digo que Excel es bien traicionero, tengan cuidado. Trabajen esto rapidito. ¿Lograron sacar la serie? ¿No les dio problema? ¿No? Ingeniero, disculpe, ¿lo puedes volver a repetir porque no le entiendes a la fórmula o no a la fórmula? Sencillamente, lo que haces es, en este caso vamos a digitar T1 y A1, ¿verdad? Lo seleccionas y lo arrastras. Y el mismo va a ir corriendo la serie, mira, T2 a 2, T3 a 3, T4 a 4. No sé por qué me está dando aquí T1 otra vez, pero lo corrijo y lo arrastro. Y ya tengo T6, T7, T8 a 5, a 6, a 7, a 8. ¿Sí? ¿Ahora sí? Lo mismo me dio a mí otra vez T1. A saber por qué está dando eso, está de rebelde. Pero hay que fijarse siempre en lo que hacemos en Excel. Por eso les digo, especialmente a ustedes que están iniciando o que están aprendiendo, corregir. Pero miren, pongamos atención. Pónganme atención un momento. Yo les voy a dejar una tarea ahorita para desafiar. Y ahorita ya tienen el conocimiento y tienen la herramienta para poderlo trabajar. Pongan atención. Entonces, quiero que me creen un código de empleado donde exista el nombre de la institución, ¿verdad? La institución anda y que tenga cuatro caracteres. Es decir, uno, dos, tres, cuatro. Entonces, por ejemplo, acá tengo como que si fuera su código de empleado. Somos anda, dejan tres ceros a la izquierda y comienzan con el número uno. Y en el momento que yo lo arrastre, ¿verdad? Este se va incrementando. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Pero acá como que han digitado todo el código, ¿sí? Han digitado todo el código, ¿sí? Me voy explicando. Yo solo quiero que digiten el uno y al digitar el uno se convierta en esto que está acá. Y después con el relleno de serie lo arrastran para poder llegar hasta el diecisiete. No sé si me explico. ¿No? ¿Me explico? Dice yo no entendí, no entendí por qué se me apagó el teléfono y ahorita lo acabo de conectar. Ok, te vas a estar conectada. Este, ¿se comprendió? ¿Puede repetirlo, por favor? Vaya, miren. Vamos a crear un código de empleado donde esté compuesto por la palabra ANDA y lleve cuatro caracteres. ¿Sí? Pero acá como está, sí, aquí como está, prácticamente lo que ustedes tendrían que hacer es, o sea, para solventar, ¿verdad? ANDA, cero, cero, un. Esperen, le voy a quitar un momento a la cámara para ver lo que le quiero mirar. Le voy a quitar un momento a la cámara. Sí, le voy a quitar un momento y voy a hacer la solución. Permítanme. Personalizar. Bueno, veamos, hoy sí, vuelven, hoy sí, miren mi pantalla. Sí, ahora sí. Vaya, lo que yo quiero es que creen un formato que les permita llegar a esta estructura de un código de empleado que tenga la palabra ANDA, que tenga cuatro caracteres, pero que yo no tenga que estar digitando toda esa información, sino que sencillamente haga esto, miren, haga esto, y me lo tire. ¿Lo lograron ver? Una vez ustedes logren esto, sencillamente lo arrastran y le va a crear hasta el 17. Ahora sí me he explicado con esa, con esa tarea que les voy a dejar, ese desafío. ¿Tienen idea que lo van a solventar? En formato personalizado, tal vez lo agregarían. En formato personalizado, ¿verdad? O sea que la herramienta la tienen, el conocimiento lo tienen, solo comienzan a mover un poquito el hámster, a bajar lo de peso el hámster para que comience a pensar y comenzar a resolver. ¿Sí? Aquí vamos a combinar lo que hemos aprendido anteriormente más lo que hemos hecho. ¿Estamos bien desde acá? Ok, le queda tarea esto, ¿verdad? Yo lo que quiero es esto, como les digo, quiero que me creen este código, pero no quiero que estén así, ANDA 001, o peor aún, ANDA 002. Si no queda de una sola vez, ustedes digitan el 1 y ya les sale ANDA 001, digitan el 2, 002. Y ahí lo arrastran para poder crear la serie de relleno que está aquí, ¿verdad? Que sería, o sea, les tendría que llegar a quedar así. Pero me demuestran cómo llegaron a esto, me dicen, miren, esto fue lo que hice. Ahora, o mañana, mañana vamos a evaluar cómo fue que lo hicieron. Mira, Inge, y en la parte donde, disculpa que le esté preguntando, pero en la columna N, no me fijé que le íbamos a poner, ahí veo en la máquina de Don Ángel que dice T1A1, ¿eso para qué era? ¿Eso que está acá? ¿O esto? Sí, de la columna N. ¿Qué utiliza? Es un comentario nada más que para acordarme del ejemplo, que a veces cuando vengo aquí como tantas cosas me olvida cuál es el ejemplo que voy a dar. Ese es un comentario para mí. Ah, ok. Igual acá, mira, aquí le puse la dirección donde pueden ampliar respecto a esto que vamos a terminar ahorita. Esto solo puede ser repito, ustedes se quedan ahí, aquí queda el video, solo le dan clic derecho, le dan modificar comentario, y copian el, o si no se lo pueden mandar también al grupo, copian la dirección y lo abren, ¿verdad? Pero veamos, existe también una función ya para trabajar herramientas. Vean, selecciono, me voy a rellenar, miren, a rellenar, y luego le doy donde dice Series. Ponen atención, ¿verdad? Selecciono el rango que quiero trabajar, me voy al menú Inicio, submenú Modificar, Herramientas, Rellenar, y luego en Series. En Series me aparece esta ventana, aquí me dice, vaya, ¿cómo crear el incremento del 1 en 1, de 2 en 2? En este caso lo vamos a hacer de 5 en 5. Le voy a dejar un índice infinito, o en todo caso si lo hiciera, digamos, va a tomar 17 valores, porque solo tengo 17 filas, 17 celdas acá, y le pongo de manera lineal. En este caso, como yo lo quiero decir, le voy a seleccionar columna, le doy a aceptar, y yo digito acá, el 5, perdón, selecciono Series, digito el 5, y lo, perdón, voy a digitar el 1, voy a digitar el 1, selecciono la columna, le doy Series, le digo que se va a incrementar de 5 en 5, de una manera en columnas, y le doy a aceptar, y miren, él ya me ha ido incrementando de 5 en 5, 1 más 5, 6, 6 más 5, 11, 11 más 5, 16. Y ya lo pude trabajar de esta parte, o borro acá, y me voy a este número 6, le digo la tendencia, en columna y lineal, y miren, ya me lo creo, igual como, es otra, es una quinta forma de poder crear una serie de datos. Entonces, esto, quizás en la práctica se vuelve muy, muy ineficiente, porque hay que estar aquí abriendo, lo más seguro que vayan a ocupar esto, pero aquí les dejo solo para que un plus, acá les dejo el video por si lo quieren entender un poquito mejor, y les dejo de tarea esta parte de acá, pero tienen que demostrarme cómo llegaron a este resultado, no solo se trata de editar y arrastrar, o sea, quiero que me expliquen, o por lo menos mañana, el lunes, vamos a tomar al azar, unos dos o tres participantes. Bueno, jóvenes, hemos llegado casi a dos semanas y media, nos faltan 7 horas, o 7 sesiones, o una semana y dos, y dos horas más para terminar este curso, y pues espero les vaya sustentando un poquito con lo que se refiere al tema de el manejo de Excel. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, señor. Perfecto, pues entonces pasen una, feliz tarde, terminen de trabajar los ejercicios y la tareita, y la mandan a la acostumbrada imagen, ¿verdad? Adiós, Estelita, se cuidan. Adiós, feliz tarde. Hola, feliz tarde, Teresita. Nos vemos. Adiós, don Nelson. Adiós, feliz tarde. Adiós.